¡Suscríbete! Es un poco en los tonos Brown Morado Súper sencillo, solo utilicé Solo utilicé Tres sombras Tres sombras, nada más Y pues nada Hacerme esto aquí En este lado No tengo absolutamente nada Hecho solo mi ceja Mi ceja la hice con Con el gel De NYX Y este es en el color Espresso Y nada En el pálpado, en todo el ojo Lo que voy a estar aplicando Sacando El graserío que tengo Este es este El graserío que tengo El graserío que tengo Yote Dejamos Yote Bien Yote Y ahora ¿Dónde está ella? Oh No me había dado de cuenta Que estaba en el piso Voy a estar utilizando Esta paleta Es la Wicked Dreams De De NYX No sé si es nueva Para mí es nueva porque yo nunca la había visto Y bueno Consiste de 24 sombras Y Así se ven Las sombras Esto cuesta 11 dólares creo que fue Y bueno voy a estar utilizando Este color que está aquí Voy a utilizar Una brocha de difuminar Bastante grandecita Tupidita Y lo que vamos a hacer Es como el color de transición Pero venga casi Ya no les mostré Ni el ojo Que penca Y disculpen si la pestaña está despega Pero Pues no sé qué le pasa No sé qué le queda despega Bueno así que esté bien difuminado Con una brocha Mediana de sombra Yo estoy utilizando Vean rayos Estoy utilizando Esta de ELF Las que cuestan un dólar Y de la línea también de ELF Estoy usando la ELF One Lasting Lusterous Eyeshadow Y es esta Esta es un color morado Con mucho brillo Es bastante preciosa Déjenme ver si se Ay que fallo Es muy bonita Y es como cremosa A la vez Bueno Y es un color morado Gracias. Oh Dios, ¿qué es esto? Wow. No sé por qué la cámara está haciendo esto, pero... Bueno. Así. Mi ojo está lloroso. Vamos a utilizar el mismo pincel que utilizamos para aplicar el color de transición. Y vamos a difuminarles... Bueno, a mezclar esos dos colores. Sorry, sin mi teléfono. No sé por qué mi ojo está lloroso. Voy a utilizar el color... Bueno, el delineador de L'Oreal, el Carbon Black. No sé por qué mi ojo está lloroso. Y ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya está. 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 Voy a utilizar unas pestañas normales. Si escuchan a mi hija llorar, mi esposo está tratando de carmarla. Y ya está. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.